¡Hola Camita! Bueno, estamos otro día más en Cartago, que es la tercera vez que venimos Y bueno, hoy nos acompañan Rafa y Bego de la Tomante, ¿vale? Por primera vez, por fin Y aquí a la derecha más aquí va a David, que es un habitual ya aquí Y bueno, vamos a hacer el nuevo Hall Game que ha traído Cartago a su empresa Que es un Game Box No tenemos referencias, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y es un test O sea que... Vamos a ver lo que pasa aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, de pataico Así que nada chicos, cuando salgamos os contamos un poco más Porque no sabemos historia, no sabemos nada más de esto Sabemos que callejábamos y esas cosas que siempre dice En Cartago Y mira, podéis ver el vídeo de Pandora que lo explicamos muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está Cartago? Por aquí, por aquí, por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo, sí Por aquí abajo, sí Así que nada chicos, nos vemos después, ¿vale? Adiós Hola chicos Hola Hola Vamos todos Bueno, acabamos de salir de Game Box, ¿vale? En Cartago ¿Y qué os ha parecido? A ver Pues la verdad que es muy chulo Yo creo que os va a dejar, vamos, flipando O sea, no podemos decir mucho más porque... Sí, es un juego para decir poco Ahí está, ahí está Sí, pero a mí me parece el juego más dinámico de Cartago Sí Es un juego muy divertido, ¿vale? Y aunque las pruebas no tengan relación entre sí También es un punto más que tienen de personalización, ¿vale? Y lo que hemos jugado no va a ser lo que vaya a estar, finalmente Sí, ha dicho que tiene que retocar O sea, va a retocar varias cosas O sea, va a retocar varias cosas y todo eso Y por lo que hay, pues puede ser un juego guay sobre todo Para la gente más principiante que quiera iniciarse en el mundo del whole game O whole scale Hay momentos en los que tienes que dividir, que también está bien Otros que tienes que comprar mucho Pero... Es bastante completa en ese sentido Y os lo vais a pasar muy bien Hay pocos momentos en los que no se puede hacer nada Siempre hay algún grande Así que, nada, 60 minutos, ¿vale? Y hasta ahí podemos leer ¿Vale? Así que, nada Leer muy bien la review, ¿vale? Que aunque sea un test Pues, bueno, damos nuestra opinión Así que, nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡F lugar! ¿Te guys quindi a Friday ¡Hasta luego! до a y y ¿E ¡Gracias!